Voy a contarles un poco de quien soy yo Salinas, California fue donde todo empezó Allí es donde mi madrecita la vida me dio Ella es mi todo por aguantar a este cabrón Pero este niño ya creció Y controlando mis terrenos salgo yo Si monstruo y el de los tatuajes Si no me ven rayando es que no es mi viaje Allá por las tierras de Pablito Escobar Con los parceros ahí me pueden encontrar O por Perú también me han viento O en Ecuador también me miran bien contento Pero no todo es mi versión También algunos tiempos duros tuve yo Allá en el penal del pueblito En la Ria Juana tuve mi reservación Le perreamos algo a la vida Pero yo nunca me vencía Me encomiendé yo a mi santita Y dije ahora va la mía De pati tranja listo mi segundo hogar Como me gusta por esas callecitas pasear Por ahí me ven vaciando botes Llegó la raza quiero que se arme el borrote Mis hijos son mi adoración Por ellos hago lo que hago y aquí no hay fijón Yo cuido bien mis pasos porque ellos van viendo Y lo bueno lo malo que hago lo van aprendiendo Para el chino todo mi respeto Para los tatuajes un cabrón igualito que el viejo El shorty para los preguntones Para los culebras tengo jaula pinches morderones Si me voy subiendo al avión es porque un viajecito voy a tomar Esta vida es para disfrutarla y aquí tenemos para eso y pa' más Si tienen ganas de unas rayas Saben que en caliente se arma Nomás echen una llamada y aquí está firme la raza ¿Quedamos loco?